A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esa mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, en este espacio pionero de la radiodifusión venezolana, conectando a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora, es decir, conectando a los venezolanos en toda la nueva geografía que se está configurando con la nueva realidad, con la movilidad humana. Lo estamos haciendo, además, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, en más de nueve décadas en el aire, en cuya dirección se encuentra, en rcr750.com, la emisora que se ve, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willit Zarcaya, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Antes de presentar a nuestros distinguidos invitados, solo decir tres o cuatro cositas. La primera, descubrieron un inmenso alijo de drogas, creo que es en Filadelfia, donde hay un ciudadano venezolano impulso en el delito, o por lo menos presunto. Igual, en el caso de Perú, la declaración del presidente Castillo señalando que aquellos migrantes que estén cometiendo delitos serán expulsados. Uno espera que quien cometa delitos sea sancionado. Lo que uno espera sea con independencia de la nacionalidad, nacional o extranjero. Los delitos no deben permitirse. Se acaba de producir un nuevo encuentro en fronterizo tratando de dinamizar y recuperar el comercio colombo-venezolano. Se está hablando ya de facilitar mecanismos. La CAF está hablando de cómo apoyar ese proceso. Y bueno, creemos que allí hay toda una posibilidad. El centro de la atención es el emprendimiento, la creación de empresas, la creación de pequeñas y medianas empresas, con el fin de cerrar las brechas sociales. Lo decía el ministro de Comercio de Colombia, Germán Humay. Tenemos a dos invitados que están en este momento en dos países distintos también, pero que comparten el mismo interés, el mismo compromiso con el desarrollo de la empresa, que también es el desarrollo de la libertad, que es el desarrollo del individuo, que es el desarrollo de la democracia. Ambos con amplia experiencia. Teresa Lescano, que es quien es fundadora y directora de GEMBAL, miembro de la red global del clúster de emprendimiento, empresa, PYME, de la innovación de la red global. En el año 2018, cuando la conocí, inició un hermoso proceso de emprendimiento e integración con la Cámara de Comercio de Bogotá. Y bueno, digamos que no es que está hablando, es que tiene que contar. Y también nos acompaña Jonathan Moreno. Él es sociólogo de la central, máster en administración de empresas en el País Vasco y es también director de otro emprendimiento, Decofrutas, en este caso en Panamá. Creo que es el representante de Decofrutas en Panamá y miembro también del clúster de emprendimiento en la red global. Bueno, con ellos queremos abrir fuego. ¿Qué es? ¿Cuál es la importancia y por qué el emprendimiento? Y por favor, cuéntenos algo de lo que están haciendo con sus empresas, con sus organizaciones, para que nuestros escuchas se enteren de lo que están haciendo ustedes en este tema. Teresa, arrancamos contigo. Hola, Tomás y a Jonathan, que últimamente nos vemos más que con la gente de la oficina, ¿no? Así es. Bueno, nosotros en estos mismos momentos, es decir, Genval es una empresa que es consultora y aceleradora de emprendimiento y es de donde surgió inicialmente el tema de la ruta de emigración, bien sea con la ruta de emigración, no, de la ruta de emprendimiento y la ruta de inclusión laboral. Sin embargo, nosotros en ese año creamos la fundación, que es la cual ya estoy dirigiendo ahora. La fundación ya está más enfocada en poblaciones más, es decir, que son vulnerables y tiene diferentes estadios de vulnerabilidad. En realidad, estamos trabajando en este momento en un proceso de generar, nosotros tenemos algo que se llama la Red de Mentores Colombia y estamos trabajando en un proceso de transmitir ese know-how, ya creo que lo habíamos comentado en reuniones pasadas, de creemos y estamos queriendo liderar esto de tenemos que tener una metodología, no puede ser solo un proceso de conocimiento orgánico de las organizaciones que vienen trabajando con migrantes, sino esto tiene que también tener metodologías de innovación, metodologías de innovación social. Tenemos que empezar todas las organizaciones a nivel, yo hablo en este caso a nivel nacional, pero lo hemos comentado con Tomás también, de poder transmitir y construir entre todos estas metodologías que realmente tengan impactos reales en las poblaciones que estamos atendiendo. Entonces, en eso estamos ahora, es decir, trabajando, vamos a tener una reunión ahora con organizaciones nacionales donde los estamos invitando y diciéndoles, mire, co-construyamos, nosotros queremos entregar todos estos aprendizajes, todas estas metodologías que ya, si bien muchas son de innovación, hemos ido mejorando o literalmente adaptando a las situaciones y a la pluralidad de la migración venezolana en Colombia, pero le estamos diciendo, construya con nosotros, venga y díganos esos aprendizajes también que usted tiene, tiene mucho que aportar también y que podamos todo, al final si tenemos un proyecto nosotros, por ejemplo, como el que estamos a portas ahora de tener a nivel nacional, pues puedan las organizaciones de la diáspora ser lo que transmitan esos conocimientos. No Jembal yendo por las ciudades, sino que nosotros le queremos transmitir eso y que la gente lo pueda aplicar a las poblaciones en La Guajira, en Barranquilla, en Cartagena. Básicamente en eso estamos ahora, Tomás. Gracias, Teresa. Jonathan. No se escucha, Jonathan. Un gusto, un gusto saludarles. Teresa, Tomás, gracias de nuevo por la oportunidad. Estuvimos por acá, si mal no recuerdo, hace cuatro años. Estaba comenzando de alguna forma el proceso acá de iniciar las operaciones de cofruta acá en Panamá. Ya han transcurrido seis años, luego de ese importante esfuerzo, no solamente personal, sino también familiar y patrimonial, ¿no? De llevar adelante las operaciones de la empresa y de entender también la dinámica local, ¿no? Para participar más activamente en la forma de crear bienestar. Y es en ese contexto que surge entonces la oportunidad de apoyar este importante proceso de organización e integración de capacidades dentro del denominado clúster de emprendimiento de la red global. Teresa acaba de mencionar el espectacular trabajo que está haciendo desde allá, desde Bogotá. Y es precisamente eso lo que uno reforma recurrente viene escuchando de venezolanos que, de alguna manera, pues ya con el tiempo transcurrido fuera de Venezuela y con un nivel, digamos, ya de mayor conocimiento de la realidad particular de cada país que gentilmente nos ha acogido, bueno, hay unas capacidades, hay unos talentos. Y por eso, sin duda, creo que esta iniciativa va a ser de gran importancia porque, desde mi punto de vista, permite reunir con un objetivo muy claro, ¿no? Todo este talento venezolano que se expresa en distintas organizaciones, en empresas, en asociaciones incluso que se han venido conformando en cada uno de los países donde la diáspora se ha hecho presente, ¿no? Y precisamente, como decía Teresa, para apoyar procesos de innovación, de empresarialidad, de emprendimiento, tanto de los propios venezolanos en el exterior como de los venezolanos que también se encuentran dentro de Venezuela. Y en lo posible, incluso, es un proceso inclusivo porque también hay intención e interés de apoyar otras diásporas, incluso los nacionales de los propios países de acogida. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de Ecofruta, nosotros hoy en día tenemos un proyecto de expansión que está en proceso, digamos, de diseño, para lo cual, naturalmente, va a ser bien interesante esta plataforma porque es evidente la necesidad de apoyo, es evidente la necesidad de orientación, de asistencia, que requerimos los venezolanos que, de alguna manera, seguimos también interesados en dar una nota positiva al mundo. A ver, Teresa y Jonathan, estamos hablando de, en este momento, solo en Colombia, ya hay 2.500.000 venezolanos, es decir, que la OIMTA va a tener que incrementar en 700.000 el número de personas que decía que había antes, que era 1.800.000. Pero, en todo caso, dos tercios de la migración venezolana se concentra en países latinoamericanos. Pero es que en Latinoamérica también tenemos la migración haitiana, tenemos la migración peruana en Chile, tenemos la migración colombiana en Chile, tenemos migración ecuatoriana, la gente que se está moviendo a Uruguay. Digamos que estamos hablando de varias diásporas y de muchos millones de ciudadanos que, por cierto, se desempeñan en la economía informal, entre el 50 y el 75% de la fuerza de trabajo de la región y de los emprendimientos se desarrollan en la economía informal. Pregunto, sobre la base de la necesidad de entender que esto tiene que ser integración, es decir, no puede ser un tema pensado para los haitianos, los venezolanos o los colombianos, sino que tiene que ser un tema de integración. Bueno, ¿cómo hacer para que actores importantes de este juego, por ejemplo, la banca, por ejemplo, el mundo del seguro, por ejemplo, el mundo de la formación y la asistencia técnica, la asesoría o la mentoría, como decía Teresa, ¿cómo hacemos para articular esas capacidades en toda la región? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ven ustedes allí que es posible hacer? Teresa. Yo lo primero que decir, el caso de la banca, la banca, esta banca formal, tradicional, tiene que empezar a adaptarse. Yo creo que ya a raíz de la pandemia ha habido cambios. Tiene que entenderse que tiene que abrirse, es decir, el tema de las migraciones, y esto está en toda la literatura, no solo va a ser un problema, como decías tú, ni de los haitianos, ni de los cubanos, peruanos. Esto va a ser también un problema climático. Entonces, tienen que empezar a mirar más que dónde están los riesgos de abrirse la banca a estos migrantes, porque es que el migrante va a seguir migrando. Es decir, la persona que necesita migrar por temas climáticos, temas políticos, sociales, lo va a hacer con la banca o sin la banca. Si la banca aprende a aprovechar estas oportunidades, a tener esta masa crítica de oportunidad de gente que llega con conocimiento, con capacidades, pero que ve en el emprendimiento un factor para poder romper barreras, porque es que son barreras, llegan sin los documentos muchas veces, o llegan sin los diplomas y no pueden trabajar. Entonces, el emprendimiento siempre es una ruta, y es una ruta viable, y lo ha sido siempre en las migraciones. Venezuela es un ejemplo de eso. Es decir, llegaban portugueses, llegaban italianos, Argentina, etc. Entonces, la banca tiene que entender que tiene que abrirse, que tiene que, lo primero, dejar que abran sus cuentas de ahorro, que lo integre al proceso, que la gente pueda ahorrar, que la gente pueda vincularse formalmente al sistema financiero, entender cómo funciona el sistema financiero en el país de acogida. Eso propende también porque las rutas que establezca también el migrante para mejorar su situación económica sea una ruta formal. En estos momentos todavía hay miles de barreras que ponen, inclusive en Colombia, que ha sido uno de los países más abiertos tanto en la política migratoria, donde ya la banca se está abriendo. Sin embargo, vemos barreras todavía de que llegan a abrir una cuenta de ahorro y no le deja abrir la cuenta de ahorro. Ya no digamos ni hablar de créditos. Entonces, en estos momentos hay muchos mecanismos que la banca puede, mecanismos tecnológicos, es decir, aplicaciones, etc., donde la banca podría tener, si lo que quiere es un control, pues lo podría tener, pero dar oportunidades al emprendimiento. Porque si bien hay un factor importantísimo que es el conocimiento, las habilidades, las competencias, pues sin recursos y sin acceder a la parte financiera es muy difícil para el emprendimiento también salir adelante. Y no solo para el emprendedor migrante, también para... Colombia tiene una movilidad local enorme de desplazamientos. Muchas veces estas personas tampoco tienen acceso formal a la banca. Claro, estamos hablando en el caso colombiano de 7 millones de desplazados internos, ¿no? El producto de todas esas cosas que han ocurrido en Colombia a lo largo de 7 décadas. ¿Qué nos puedes decir tú, Jonathan, sobre este tema? Mira, es que yo lo ampliaría, además del tema financiero, por ejemplo, el tema de formación, el tema del acompañamiento, la mentoría, el networking. Por ejemplo, en el caso acá de Panamá, me encontré, y lo digo de primera persona porque lo viví, el no poder participar en determinadas convocatorias o programas que las instituciones acá en Panamá estaban dirigiendo justamente a personas interesadas en desarrollar sus iniciativas o sus emprendimientos. y te encuentras con que efectivamente hay barreras también de ese tipo, ¿no? Es decir, solamente pueden participar nacionales, solamente pueden participar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel, digamos, de reto que supone a lo que ya significa una, digamoslo así, una situación bastante compleja el hecho de llevar adelante una iniciativa desde cero, si se trata del caso, no encontrar, de alguna forma, esos mecanismos de soporte? Entonces, uno dice, bueno, pero en realidad, la mejor de las intenciones que pueda tener un migrante para incorporarse al tejido productivo comienza a verse lleno, digamos, de una serie de obstáculos y de dificultades que al final, o bien son desincentivos o en el mejor de los casos, pues no retarda en el proceso y lo hacen mucho más engorroso añadiendole un grado de dificultad mucho mayor a una tarea que ya per se es bien compleja, ¿no? Entonces, por eso, la idea de informar, decía Teresa, un tema que es crucial, el tema del estatus migratorio. Muchas veces es el primer paso o se da en paralelo, en simultáneo, al mismo proceso de desarrollo del propio proyecto que se tenga en mente. Y eso añade complejidades, eso exige financieramente unas capacidades que, en ocasiones, si no está bien dimensionado, digamos, el alcance de lo que se quiera hacer y las implicaciones, puede comprometer y puede incluso significar un fracaso todavía más acelerado de, repito, de un proceso que ya per se es bien complejo. Entonces, por ejemplo, celebramos la oficina regional de la UIN, tiene en su portal Destino Emprender, ahí hay un esfuerzo por publicar información que oriente justamente a las personas que están en ese proceso de estar fuera de su país y que necesitan precisamente la información y la orientación para saber cómo estructurar ese plan. Porque ese plan de vuelo, repito, no es solamente ya un asunto técnico, un asunto de flujo de caja, un asunto de tamaño de mercado, sino también un asunto de la propia realidad legal, ¿no? El propio estatus migratorio del individuo. Jonathan, fíjate, y lo señalaba Teresa, ya le voy a dar la palabra a Teresa, pero el tema, yo recuerdo cuando en el caso venezolano se comenzó a hablar de la pequeña y mediana empresa, se miraba con un cierto desdén a la pequeña y mediana empresa, ¿no? No era, hasta que se entendió que, bueno, que es un segmento de mercado importante, el 95% de las empresas de Latinoamérica son pequeñas y medianas y en algunos, perdón, en algunos casos como en Perú, es MIPES, es micro y pequeña empresa. Entonces, ¿cómo hacer para que la banca juegue allí, entienda que ya hay un mercado? Y Teresa señaló otro tema que lo complementa Jonathan, el tema de la regularización. Digamos, aquellos países que facilitan la regularización de alguna manera están facilitando el proceso de acceder a la banca, por lo menos abrir cuentas en un primer momento. Quizás el crédito es un paso que hay que dar, es un paso que hay que hacer entender. Y ahí pregunto, ¿qué papel pueden jugar, por un lado el clúster, por otro lado los gremios empresariales, por otro lado las asociaciones bancarias, por otro lado las experiencias exitosísimas que hay en cada uno de los países de parte del sector financiero que lo ha señalado muy bien la OIN, la OIN creo que ha documentado que podría servir para multiplicar el convencimiento, la difusión de la importancia de aprovechar a los trabajadores autónomos, a esos pequeños empresarios que además son buena paga, digamos que pagan a tiempo incluso sin papeles. Teresa. Sí, definitivamente yo creo que uno las organizaciones, es decir, la empresa y muchas veces los grandes, los gremios, no han visto la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil para informar, para ayudarles a entender, porque si hay alguien que sabe cómo funciona el sistema regulatorio, qué está pasando, qué se ha adelantado, qué no, qué se puede hacer, cómo se puede, es decir, hoy hay una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, en Colombia, formadas por buena parte de migrantes que conocen mejor que nadie qué puede hacer una empresa para contratar, cómo se puede beneficiar también la empresa y yo creo que ahí los gremios podrían jugar un papel importante de invitar a estas ONGs que hablen de, bueno, cómo es el proceso para la vinculación laboral o cómo es el proceso, porque es que por un lado no todos, es decir, aquí hay que entender que muchas veces dicen no, es que tienen la barrera del diploma, resulta que no todos necesitan un diploma para poderse vincular o necesitan que esté apostillado el diploma, no todos tienen, es decir, eso es el caso de médicos o determinadas ingenierías, pero hay muchas empresas que tienen hoy necesidad de mano de obra, es decir, de recurso humano calificado, de capital humano calificado que no sabe dónde está y que resulta que la diáspora venezolana, peruana, que está en Colombia o está en cualquier país de Latinoamérica, está ese recurso, está ese capital humano que podrían aprovechar, sin embargo, no lo aprovechan porque no saben dónde, cómo obtenerlo, entonces, yo creo que los gremios podrían ayudar en eso, es decir, hacer como, invitar a estas ONGs que den ese entendimiento de qué está pasando, cómo pueden contratar, qué permite la ley, eso por un lado, por otro lado, entender que esto es plural, es decir, no todos los emprendimientos o profesionales están en el mismo nivel, ni todas las personas, entonces, entender, bueno, en qué horizonte están estos emprendimientos, es decir, es una venta básica o es un emprendimiento que genera un valor ya consolidado que inclusive a la empresa a nivel local como empresa le puede servir para hacer procesos de intraemprendimiento, es decir, tienes unos emprendedores con unas capacidades enormes, con unos productos, con unas innovaciones que le permitiría unirse a estas empresas y hacer procesos de intraemprendimiento, yo creo que lo primero es que ya no se puede seguir metiendo a todo el mundo en el mismo saco porque esto es muy diverso, es muy plural y creo que los gremios no han, es decir, por lo menos en Colombia, a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno, a pesar de toda la información, los gremios no han visto como relevante servir ellos también de voceros de cómo poder aprovechar este potencial. Nos quedan unos minutos antes de cerrar el, entonces no sé si, Jonathan, puedes acortar y luego te extiendes en el segundo segmento, puedes agregar alguna idea en relación con esto porque vamos a corte en un minuto o si prefieres te dejo invitado para la próxima sección para que lo hagas con tranquilidad, creo que esa es mejor para no cortarte, yo creo que aquí están varios temas planteados, uno, la necesidad de regularizar, dos, la necesidad de un trabajo con la banca, además con la banca que ya tiene cosas que mostrar, que ya lo puede mostrar, no voy a mencionar ningún banco en particular, pero las áreas más exitosas de algunos bancos ha sido precisamente el trabajo con la economía informal y los pequeños y medianos emprendimientos, está habiendo la decisión de España de promover y de facilitar la integración y la inmigración o la decisión de Alemania de tratar de llevar a Alemania a un millón quinientas mil personas y eso es personas y empresas, empresas de atención social que es el tema del emprendimiento social y dejo otra pregunta en el aire, la estrategia de atención a las diásporas ha pasado de las estrategias asistencialistas a aquellas que dan poder y capacitan y fortalecen al migrante, pero eso lo vamos a continuar hablando en el segundo segmento, así que por favor desconectense y se vuelven a conectar al mismo link para el próximo segmento, ya regresamos. los grandes temas se debaten en la mesa, buen provecho por RCR 750 la radio que se ve y síganos en Twitter en arroba RCR 750 sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico esa misma frente al Terras Plaza te invito a que la sigas en su Instagram arroba BP Terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con la tensión de baterías DUNCAN estación de servicio Terrazas del Club Hípico calidad de servicio de primera clase Un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Informes Entrevistas Análisis y discusiones sobre los temas de actualidad Palabras más Palabras menos De lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana Por RCN 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos Contigo Que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela Porque hoy en día por ejemplo un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema contigo solo por RCR porque lo bueno une RCR 750 es porque lo bueno une escuchas buen provecho por RCR 750 la radio que se ve ya de regreso a nuestro segundo segmento con nuestros distinguidos y más invitados no solamente por lo que nos dicen comparten sino porque están hablando desde alguien que hace cosas que hace cosas desde el emprendimiento no teóricamente sino desde el emprendimiento que se hace Teresa Lescano que es fundadora de Genval y directora y miembro directora de Genval y miembro además de la red global del clúster de emprendimiento de la red global tiene experiencia ya les comenté al principio todo el desarrollo de un programa de emprendimiento e integración del cual se pueden extraer importantes consecuencias importantes resultados e importantes experiencias para el desarrollo futuro Jonathan Moreno es sociólogo y además es director de Decofruta desde Panamá y miembro también del clúster de emprendimiento de la red global habíamos dejado varias cosas en el aire habíamos tocado el tema de las competencias y de los hay un estudio que me hizo recordar cuando hablaban de esto creo que es de la fundación Kaufman en Estados Unidos que dice que los mejores y mayores emprendedores no están necesariamente en el campo de quienes tienen mayor formación académica pareciera que es todo lo contrario de acuerdo a ese estudio en todo caso los emprendedores la diáspora es por definición emprendedora se las está jugando toda y la diáspora que es 3.6% de la población global las diásporas representan el 10% del producto global bruto ese es un primer tema que yo creo que se puede abordar hay unas experiencias en México y en algunos países latinoamericanos sobre lo que es certificación de competencias porque necesitamos gente en todos lados necesitamos crear empresas necesitamos multiplicar el número de empresas pero habíamos dejado algunas preguntas en el aire y yo quisiera le había dejado a Jonathan después de la intervención de Teresa que cosas tendría que agregar él a toda la porque pienso que hay muchas iniciativas que se podrían tomar con los gremios empresariales con la banca con los organismos multilaterales para impulsar el mecanismo que es la empresa que es el que crea riqueza empleo y cohesión social sin duda Tomás fíjate que digamos yo y se está debatiendo en el seno del clúster del propio clúster cómo ayudar a entender este proceso y cómo aprovechar en el mejor sentido posible el aporte que las diásporas definitivamente hacen a los países de acogida y cuando decimos cómo ayudar a entender es porque ciertamente es un fenómeno complejo en una realidad que además es cambiante Teresa mencionaba por ejemplo el caso del cambio climático pero además no olvidemos que venimos de una de las situaciones más difíciles globales con este tema de la pandemia y hay necesidad de generación de empleo hay necesidad de desarrollar iniciativas y solo los estados no pueden hacerlo el sector privado incluso necesita nutrirse de talento de esas capacidades que permitan abordar esas opciones que hay de generar innovación los estudios que hace permanentemente el Banco Mundial sobre la baja tasa de innovación que hay en América Latina y el llamado de atención siempre sobre ese tema como una fórmula para tener economías que verdaderamente sean competitivas que verdaderamente aporten valor globalmente y vemos que en los procesos de la diáspora si algo ocurre como tú bien dices es justamente esa polinización cruzada es ese tema de las capacidades las experiencias que abre un repertorio digamos completamente distinto para ver oportunidades donde quizá el propio local no las ve entonces parte del reto que sin duda tiene o tenemos perdón en el clúster es precisamente ver cómo entrar en ese diálogo que permita generar fórmulas también innovadoras también novedosas en cómo articular estos esfuerzos y cómo hacer sinergia con el propio tejido institucional en cada país en donde la diáspora tiene presencia mencionabas ahora por ejemplo el tema de las opciones de financiamiento el tema de los créditos bueno pero quizá puede haber fianzas solidarias entregadas por los propios empresarios venezolanos que estén acá para otro tipo de empresa que lo requiera es decir puede haber fórmulas que realmente sean novedosas que sean distintas que impliquen un diseño diferente pero creo también que esos son los tiempos son los tiempos que corren Teresa te vi con ganas de decir algo no que nosotros por ejemplo acá nos nos congrega la migración y estamos sin embargo hay una situación yo leía hoy una noticia de la organización internacional del trabajo que decía el empleo y la recuperación del empleo joven va muy lento que pasa entonces con esos jóvenes estamos hablando daban cifras que para este año por ejemplo el 27% de los de las mujeres jóvenes se incorporaban al empleo formal solo el 27% en comparación los hombres los hombres jóvenes el 40% entonces cualquiera de las dos cifras es caótica más caótica para la mujer pero también es caótico pensar que hay un 60% de hombres también jóvenes que no se están incorporando a las rutas de empleo formal porque no hay el empleo formal entonces fíjate que por eso a mí me gusta y salto para otro tema y me adelanto de pronto Tomás pero es no quiero que se me pase y es a mí me gusta mucho que Germán Umaña hoy sea el ministro en Colombia de industria y comercio por una razón para nosotros que venimos trabajando el tema de migración Germán si hay alguien que entiende cuál es la situación y que las rutas de emprendimiento son soluciones es Germán Umaña lo ha venido trabajando desde los últimos 20 años en lo que ha hecho trabajaba pues lógica en la en la cámara colombo venezolana conoce perfectamente cuál es la dinámica porque siempre y todos los ministros nos pasa que nos dice hay que generar empleo por supuesto que sí hay que generar mayor productividad para que esto jalone empleo por supuesto que sí pero el emprendimiento y tú lo decías las micros el emprendedor van quedando como rezagado en el ecosistema como alguien que hay que ayudar y resulta que las grandes innovaciones las grandes disrupciones de tecnología partieron de emprendedores las grandes empresas se consolidan y quedan enquistadas en esa generación sí generan empleo generan riqueza pero estas grandes innovaciones y estos procesos que nos han llevado a saltos disruptivos lo han hecho emprendedores entonces yo realmente creo mucho en el emprendimiento creo que esta apertura ahora del comercio de Venezuela tienen que tocarlo es decir hablamos de emprendimiento hablamos de empresa no hablamos de gobierno eso ya lo harán los gobiernos verán que hacen ellos yo creo que hay una gran oportunidad y estos son discusiones a nivel social que uno tiene porque dice bueno y ahora nos volvemos amigos no sé si se van a volver amigos o no pero yo sí creo que es una oportunidad de oro para la diáspora entrar a negociar con Colombia la diáspora donde esté con Colombia con Venezuela esa apertura de frontera tenemos una oportunidad de oro para aprovecharla mencionaste mencionaste Germán es gran amigo digamos yo lo conozco desde que estábamos haciendo la estábamos en el ministerio de fomento terminando de hacer el estudio del sector confección y lo fuimos a presentar allá después estuvo en la Junac también con gente amiga y en enero estuvimos juntos reunidos en el inicio del trabajo ya de campo con las organizaciones de la diáspora estuvimos reunidos con la cámara colombo-venezolana que él presidía el capítulo Colombia de la cámara colombo-venezolana y en efecto las últimas semanas se ha planteado de parte de Fede Cámaras Nacional y de parte de Fede Cámaras Táchira los encuentros para dinamizar el comercio binacional y además hacerlo legal porque había un comercio que transitaba de manera ilegal y más que ilegal irregular yo creo yo creo que allí coincido yo por eso siempre digo que la diáspora no es el problema sino que es parte de la solución es una tremenda oportunidad que está en las manos de la gente pero eso nos lleva a otros terrenos tú señalaste el del empleo joven resulta que las diásporas son siempre jóvenes fundamentalmente por lo menos en la fase inicial van de los 18 a los 48 años son bonos demográficos en las edades productivas y reproductivas pero hay otra palabra que es el tema de la confianza yo creo que las organizaciones como Genval como las organizaciones que ha trabajado Jonathan su propio emprendimiento pero además la organización la que participa allí en la Cámara de Empresarios de Panamá son organizaciones que tienen credibilidad que tienen confianza y con ellas se puede desarrollar y por eso digo que hay que aprovechar eso para abordar los nuevos retos Teresa señaló el asunto de las nuevas tecnologías yo creo que hay todo el mundo todas las transferencias que se están haciendo los nuevos las nuevas formas de hacer transferencias tienen un montón de jóvenes pensando en aplicaciones y eso es la estamos en el momento de transición ambiental pero también estamos en el momento de transición digital estamos en el momento de ahorro energético esto que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania va a generar está generando ya problemas energéticos por ejemplo en el caso europeo con decisiones de política muy duras que se avecinan además para para el otoño y el invierno entonces yo creo que ya hay muchos mundos y Teresa también mencionó el tema de la mujer yo creo que hay unos emprendimientos hay todo un área de trabajo una de los integrantes del clúster Julieta ha trabajado el tema de emprendimiento de género pero también hay en Perú con Beneactiva que son organizaciones que están creando apoyándolo lo que digo es ¿cómo hacemos para que esto se potencie? para que todas esas capacidades esas experiencias esos aprendizajes puedan convertirse en una cosa de inmenso impacto en Latinoamérica ¿cómo hacemos? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que producir? ¿hay que producir reuniones hay que producir encuentros hay que hacer el lanzamiento ¿qué es lo que hay que hacer? ¿con quiénes hay que trabajar? todo eso todo eso y más en realidad la agenda por eso está tan digamos diversa y a la vez rica ¿no? en términos de intercambio en términos de enlace hoy en día el tema de la eficiencia ha ido cediendo terreno al tema de las redes las relaciones terminan siendo en sí mismas mucho más importantes incluso para lograr el objetivo de la productividad de la eficiencia etcétera entonces ahora mismo por ejemplo mientras conversabas recordaba acá está la Fundación Ciudad del Saber en Panamá que tiene un mandato muy expreso justamente de fomentar los emprendimientos de alto impacto uno se encuentra con soluciones tecnológicas para el mercado panameño que tiene que ver con aplicaciones de pago que tiene que ver con una serie de herramientas tecnológicas detrás de las cuales hay muchos venezolanos entonces te encuentras también por ejemplo en la zona de Chiriquí una región extraordinaria de mucha capacidad productiva la segunda más importante después de Ciudad de Panamá donde hay un esfuerzo por promover justamente el emprendimiento en el género con la perspectiva de género y ahí está involucrada la Universidad Metropolitana de Ciencia Tecnología y Educación en la cual yo estoy participando entonces cuando uno comienza a ver todos estos entramados lo que hay que comenzar a hacer es eso la unión de puntos que permita que esas experiencias que se están dando en otras latitudes que de alguna manera puedan ser también asimiladas puedan ser incorporadas para potenciar resultados entonces y comenzar a tejer digámoslo así referentes de cómo podemos irle haciendo frente a tantas cosas que repito demandan sin duda una óptica digamos adecuada a los tiempos de acuerdo a las posibilidades pero también con los nuevos recursos que hay hoy en día pensaba oyendo a Jonathan en la experiencia Teresa que ustedes tuvieron con la Cámara de Comercio y la Cámara estuvo ganada para la idea vio allí una posibilidad de escalar eso eso podría ser digamos podríamos pensar en un esfuerzo de conexión de las cámaras de los gremios que además tienen organismos de carácter internacional a partir de los cuales se conectan más allá de las cámaras binacionales estoy hablando de esas redes internacionales ¿ves allí alguna posibilidad que has explorado? Sí te cuento nosotros de hecho en estos momentos ya la Cámara está en el proceso se ha demorado algo pero ya está en el proceso de preaprobación de un proyecto que tiene con Unión Europea es un proyecto para llevar a hacer la transferencia de know-how a todas las cámaras de comercio o a buena parte de las cámaras de comercio donde hay esta concentración de migraciones en las ciudades donde ya tienen es decir son resortes esas cámaras de comercio sin embargo aquí es importante Tomás destacar que la Cámara de Comercio las cámaras de comercio tienen emisionalmente una función y es la formalización entonces devolviéndonos a lo que inicialmente yo comentaba no todos los emprendimientos tienen el nivel de madurez para ir a estos procesos con las cámaras de comercio porque el objetivo de la Cámara es que al final los beneficiarios de sus proyectos en el corto mediano plazo se puedan formalizar y no todos tienen esa capacidad porque lo llevaríamos a la quiebra es decir hay emprendimientos que son emprendimientos absolutamente de subsistencia que son otras organizaciones las llamadas a convocar a ese tipo de emprendedor a ayudarle y hay otras organizaciones que están en un nivel o en un horizonte de emprendimiento muy superior que son las llamadas a buscar por ejemplo un endeavor una organización de aceleración o de escalar este tipo de emprendimiento entonces hay no menos de 6, 7 nosotros de hecho lo hemos dividido como metodológicamente lo hemos llevado como a creo que a 5 horizontes donde decimos bueno hay unos que son esas empresas que tienen ventas básicas que es pura subsistencia pero que al subsistir con una entrada que les permita pagar su salud su pensión tener ese mínimo por lo menos vital decente que le permita vivir también es válido están las unidades ya productivas que son más básicas pero que ya buscan consolidar aunque no son escalables tenemos ya unos procesos de ideación de emprendimiento con procesos ya de creación de valor y así vamos escalando dependiendo de bueno cuál es ese perfil del emprendimiento entonces para mí las cámaras están llamadas a esos emprendimientos que están en esos horizontes de ideación y hasta de consolidación de valor sin embargo ya esos de subsistencia mucho más precario creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen las capacidades y las competencias inclusive la empresa privada y los gremios de acompañarlos muchas veces entonces si a mí me preguntaron son las cámaras las cámaras para unos perfiles y las organizaciones de la sociedad civil que tienen el conocimiento con esta población muy vulnerable para este otro perfil sin embargo tienen que vincularse si usted tú le preguntabas a Jonathan ¿qué hay que hacer? y Jonathan respondía todo sí todo pero hay que empezar tenemos que enfocarnos y yo lo he repetido y creo que lo hemos conversado en un proyecto hay que enfocarse en un proyecto que tenga una metodología que nos pongamos de acuerdo y que sea un piloto no sé entre cuatro cinco países de Latinoamérica con lógicamente con algunas diferencias porque por oportunidades de mercado por los perfiles propios o las propias necesidades de la población migrante algunas que otras características cambian sin embargo que podamos probar esa metodología que podamos consolidar con unas organizaciones importantes como OIM por ejemplo tú hablabas OIM ¿por qué no estar acá haciendo esto? ¿por qué no congregar a un USAID alrededor? y lógicamente convocar a través de este proyecto concreto porque la única forma que tenemos de materializar todas estas ideas es con proyectos concretos y eso necesita obligatoriamente recursos estos tres elementos que también Jonathan mencionaba es decir de entregarle capacidades y competencias de generar networking inteligente con estos migrantes también lleva un tercer elemento que es recursos recursos físicos recursos económicos de lo contrario y recursos humanos que salgamos adelante que salgamos adelante de forma sostenible es decir que esto nos esté recirculando todo el tiempo que tengamos que estar y no pasa nada y se atomizan las iniciativas esto tiene que esos tres elementos claro pero esto que ya tú señalas saber cuáles son los elementos ya eso es un aporte enorme si estoy pensando en el proyecto de Salomón Raidán allá en Colombia en microseguro que es una cosa con premios y todo internacionales entonces digamos eso ya nos permite identificar por dónde arrancar nos quedan dos minutos para ir cerrando estamos ya cortísimos de tiempo así que Jonathan para cerrar que complementar a lo que ha dicho ya Teresa y lo que ustedes han dicho pues ¿no? ¿cómo cerrar? si no efectivamente estoy de acuerdo con que hay que definir un foco una famosa la célebre hoja de ruta que nos vaya llevando desde cómo identificar esta experiencia que se pueda estructurar y que eventualmente se pueda replicar para bueno ir valorando de qué forma desde el propio clúster de emprendimiento de la red global podemos comenzar a tener allí una incidencia ya concreta en estas dinámicas que repito son bien diversas yo por ejemplo pensaba ahora mismo lo hemos discutido los emprendimientos son diversos estamos hablando de personas que puedan tener una idea estamos hablando de personas que como dice Teresa están a un nivel de subsistencia digamos bien básico como emprendimiento igual muy valioso por supuesto pero también estamos hablando de empresas que ya están operando y que a lo mejor están en una etapa más bien de crecimiento y que requieren también algún tipo de apoyo en el cual o para el cual puede haber también algún tipo de metodología de trabajo de acompañamiento de forma tal que pues digamos hay distintos niveles en los cuales puede plantearse esta concepción de proyecto que permita darle digamos una línea de trabajo a todas las capacidades que estamos identificando en el clúster y esa es la esa es la tarea que tenemos por delante bueno estamos llegando ya el tiempo en radio y televisión es implacable así que a ver mil gracias por todos los aportes mil gracias por haber dedicado su tiempo y haber expresado sus opiniones yo creo que allí hay unas puertas abiertas para para lograr que esa migración no solo la venezolana la diáspora haitiana colombiana peruana en general la guatemalteca la nicaragüense la mexicana podamos aprovechar esta relación emprendimiento empresa desarrollo creación de riqueza y empleo así que mil gracias estaremos atentos a los próximos movimientos que haga el clúster de la red global para bueno para seguir avanzando estaba pensando en un caso en Venezuela que es atraen miembro también del clúster 52% de la fuerza de trabajo en Venezuela está en el sector informal y son muchos de ellos son emprendedores y ese emprendimiento que uno puede llamar de subsistencia crea democracia en la medida que la gente con su esfuerzo produce está más lejos de las posibilidades de ser controlado por cualquier régimen cualquiera del sea así que mil gracias porque eso llama la libertad y eso llama la riqueza gracias Teresa y gracias Jonathan por este espacio saludos Teresa lo mismo Jonathan chao que estén bien la voz de la diáspora en buen provecho con el profesor Tomás RCR presentó buen provecho síganos en twitter como arroba RCR 750 la radio que se ve